Antares, también las senadoras y senadores fueron invitados ayer a Palacio Nacional de alguna manera de partir y reconocer el esfuerzo que se está haciendo en el legislativo por las reformas del presidente o solamente fueron diputadas y diputados? No, estuvimos las senadoras y senadores que votamos a favor de la reforma electoral. Pero conste que haces la aclaración, los que votamos a favor, no? Así fue la invitación que recibimos, Vicente. De hecho, nosotros teníamos sin ser invitados a Palacio Nacional por el presidente desde antes de la pandemia. Se entiende, por supuesto, que hubo pandemia y no era oportuno, pero después ya hay varias ocasiones en que fueron los diputados y diputadas solamente y nosotros no habíamos sido invitados. Entonces, ahora fue la primera vez después de ese tiempo y sí, fuimos diputadas, diputados, senadoras y senadores, pero hago la aclaración porque así fue la invitación y además el lunes en la mañana el presidente lo dijo cuando le cuestionaron si iba a invitar al senador Monreal y él dijo es que es para agradecer a las senadoras y senadores que votaron a favor de la reforma y así fue. Entonces acudimos muchos, no todo mundo, porque ya todos tenían, muchos tenían algunos otros planes, como sabes, terminamos el periodo de sesiones precisamente el día que aprobamos esta reforma. Entonces, pues bueno, ya muchos tenían establecidos compromisos familiares y no pudieron asistir. Algunos otros están enfermos y lo estaban también como el senador Burs, que fue intervenido recientemente y no estuvo presente. Hay algunos de los, fue el caso de Burs, que estuvo ausente por enfermedad. Algunos otros pues no sabemos porque estuvieron ausentes, pero sí sabemos que los que votamos a favor estuvimos invitados con esa distinción, de haber estado votando a favor esa reforma. ¿Qué les dijo el presidente? ¿Cómo estuvo la reunión, senadora? Pues mira, fue muy efusiva. Ahora sí que yo ni siquiera pude tomarme la foto con el presidente, porque bueno, fue así como el día de la marcha del 27 de noviembre, que todo mundo le cayó encima cuando entró al salón tesorería. Y pues bueno, fue todos, estábamos muy emocionados, muy emocionadas. Hablaron varios, algunos diputados, habló el senador Armenta y habló el secretario de Gobernación y habló el presidente, sin duda, de cosas muy importantes. Yo les digo, López Obrador, hemos aprendido muchas cosas de él, pero en este tiempo, ya digamos en este último tercio de su gobierno, ha ido profundizando los mensajes, son cada vez más educativos, podemos decir. Hay que estarlo escuchando con mucha atención porque dice cosas muy importantes. Habló de que en política hay enemigos verdaderos y amigos falsos. Habló de la traición. Habló de que sea el pueblo el que juzgue, que además ha sido siempre su tema, que él siempre ha dicho que el pueblo es sabio y el pueblo sabe y el pueblo define. Entonces, en esta ocasión, bueno, como no había preguntas y respuestas, no era un diálogo, él habló de esas cosas. El secretario de Gobernación había sido, antes había hablado específicamente de la relación con el Senado. No se refirió tanto a los diputados, sino más bien a nosotros en el Senado. Y el presidente yo creo que fue muy contundente en lo que dijo. Y bueno, sí se estuvo transmitiendo para su sorpresa, porque preguntó en algún momento de su discurso. Lo bueno es que no se está transmitiendo, pero sí se estuvo transmitiendo. Entonces, pero hubo una serie de cuestiones simbólicas importantes. López Obrador habla mucho a través de símbolos. Entonces, si bien era una reunión con legisladoras y legisladores, para nosotros hubo señales claras, aparte de lo que dijo, estuvo mi compañero Eugenio Martínez junto a él, en el lugar de coordinador. Estuvo a un lado de él, Ignacio Mier, el coordinador de los diputados, y del otro lado, Eugenio Martínez, que no es el coordinador de los senadores. Gracias.